¡Alo, aló! ¿sabes de arriba que se van a las manos dorados, para la loba? Nú Давай Katarina Abas citation Dígame a tocar Úbamos Forza del Seguro Haut intención Dígame a ser gladiados Pate para�� al mundo Pate para giorda A acaba de gefährdir Después de lo largo Cinting Nico A un corte Nadie Camas 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 ¡Nos vamos toda la gente! ¡A cada vez que se ve a la gente! ¡Vamos! ¡Las dos! ¡Ahora vamos! ¡Para, para, para! ¡Y subo a la chica! ¡Subo a la necesidad! ¡Los que pasan las maneras perdidas en el agua! ¡Se van a hacer el baile y la lodo! ¡Y se tienen que ganar el grado! ¡Los chicos! ¡Para, para! ¡Los chicos! ¡Para, para! ¡Uno, dos, tres! ¡Para la nación! ¡Hacen las maneras perdidas en el agua! ¡Para, para! ¡Y para, para! ¡Para, para! ¡Para! ¡Para! ¡Abre las palmas! ¡Para las marinas! ¡Los chicos! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! un abrazo pero para entregar los premios se van a tener que acercar un poquito porque no nos podemos tirar de su venga ya están pidiendo claro que están no metidos va a ser que vamos que no gordecos van a quedar los tragos donde los dejamos nosotros miren que nos vienen re bien con este calorcito continuamos ahora si vamos a ver el que mejor canta los que más caché el que más baila y se anima a hacer un juego hoy les digas de los enamorados hay alguno hay alguno enamorado acá hay alguno enamorado acá hay alguno enamorado acá hay uno enamorado acá hay una chica en honor tenemos un invitado especial que es Cristóbal Pizarro que es el mejor árbol también de Vintanza está presente acá en la banaca ya levanta la presencia y se va a tomar el muro con la suerte venga maya venga venga fuerte 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 un gran aplauso para Cristóbal Pizarro un gran aplauso para Cristóbal Pizarro un gran aplauso para Cristóbal Pizarro vamos ¿Estamos listos? Continuamos con el siguiente tema que dice así. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué dices? ¿Qué dices? Un brazo como tú Me moría y te caí Quiero mentira, se me grabé Que ella no estaba extrañando De otra cosa, otra una Que amarte con toda esta nueva ¡Suscríbete! 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 Que allá de mi vivir, que la naturaleza Se rompió en la mujer de Dios Y me casco. Ceboza en su sol. Los pies. Los hijitos. Los hijitos. Los hijitos. Llegó a los hijitos. Hay más nada que mire. Lo que quiero. La felicidad para where we go. La felicidad. Llegó a los ingresos de la vida. Vamos! Mira! 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 Lo que estoy por ahí, es la vida de Dios De un recuerdo y me llaman las leyes con los dedos de ti Cuando no estamos bien, no te parles feliz Ahora bien es la marca que la debes salir Con un animal, con dos horas Pero que ella es grande, siempre pasa a buscar Ya ven, ya ven, ya ven, ya ven, ya ven Vamos a seguir ¡Bien! ¡Koge! 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 ¡Buenos palmos! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Buenos senadores! ¡Solrame lo que metíalo ¡Solrame lo que le ven! ¡Pauge! ¡A ver todos los senadores! ¡Esta es en la cara con el México ¿Por qué? ¡Ya no me lo vas arriba! ¡Vambo muchachito! ¡No me importa, sabréste! que me sale la nación y qué me pasa Porque tu amor que no te quita para la cara de la manita que tu amor hizo sobre el marido que tu amor al amor, yo te hice Yo me fijo a ver no tener el aire pero si pienso el miedo, ella me sabe Yo no me siento tu hueso en el tipo sino yo no lo pienso en la manita Yo me traigo a mi bien, como yo no lloraron Yo me puse tu batalla pero yo no me sale la nación y qué me da Yo no dije que me iban a pagar con la lima moneda Yo no voy a caer en el aire Yo no voy a caer en el aire Yo no voy a caer en el aire Yo no voy a caer en el aire